Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Gran Bretaña 2023 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy domingo 9 de julio se ha disputado el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone precisamente O sea, el circuito donde se produjo la primera carrera de la historia de la Fórmula 1 Allá por el año 1950, hace más de 70 años y bueno, como sabemos el ganador fue el piloto neandés oriundo de Hasselberg y Kamax Verstappen Que logra por primera vez una victoria en el circuito de Silverstone cuando diputándose como Gran Premio de Gran Bretaña Recordemos que hace 3 años atrás también ganó en el circuito de Silverstone pero no llamándose Gran Premio de Gran Bretaña Sino más bien llamándose Gran Premio 70 aniversario en aquella temporada 2020 en la que estuvo marcada por la pandemia Y bueno, como sabemos, como yo ya le acabo de decir, el bicampeón mundial neandés Max Verstappen fue el ganador El segundo lugar fue para el piloto británico del equipo McLaren Lando Norris Que logra otro podio más, la última vez que logró un podio fue precisamente en el Gran Premio de Mila Romaña el año anterior Y bueno, y el tercer lugar fue para el otro piloto local, el otro británico El multicampeón mundial, también inglés, también británico, Lewis Hamilton Y el cuarto lugar fue para el otro piloto del equipo McLaren El australiano debutante en esta temporada Oscar Piastri Y bueno, también, bueno, también los que abandonaron definitivamente fueron Esteban Ocon del equipo Alpine Abandonó Kevin Magnussen, eso provocó precisamente un, eso provocó precisamente un Sefticar Primero un virtual Sefticar y después un Sefticar Y el otro abandono fue el de, el del otro francés del equipo Alpine Precisamente Pierre Gasly, bueno, y así fue esta, así fue esta competencia De esta, de este Gran Premio de Gran Bretaña y bueno, y además en dos semanas más la Fórmula 1 se correrá Precisamente en el circuito de Húngaro Ring, precisamente para el Gran Premio de Hungría En la capital de ese país, Budapest Y bueno, y con esto finalmente cierro este video Adiós, camifuera, chao